Todo, 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 todo le queda bueno, todo le queda bueno, vecina, ese le queda muy bien. ¿Usted cree? Porque me lo medí ahí arriba, me vi en el espejo y como que me sentí muy desnuda, no sé. No, 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 vecina, bueno, no sé, no sé. ¿Usted tendrá alguna fotografía del otro? Ay, sí, 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 yo tengo una fotografía del otro, mire. Para. Uuuuh. Muy bien también, vecina. ¿Qué le pasa, vecino? Me ahogué. No, vecino. ¿Para verlo otra vez, vecino? Mire. Ay, Dios mío, la temperatura como que subió por allá arriba, vecino. Y aquí abajo también está muy caliente. Ajá, no me digas eso, vecina. Sí, vecino. Y entonces, vecino, ¿qué hago? ¿Cuál me coloco? ¿Este o aquel? Vecina, este me gusta, pero viendo la foto... Pero usted me vio, me vio bien. ¿Para ver, vecina? Mire. ¿Te da una vueltica, vecino? Vecina, ¿no puede haber un piquito hoy? No. Ok, good point. Likey.